Tanto busqué, tanto en poder, tanto en perdí, tanto en abrir Tanto sabores y de sabores, no hicieron bien, dejando al alma vacíe Y llegas conmigo, para saltar, para enseñarme como mi Y gracias pienso, no importa hacerme feliz, como mi alabre vacía Como el bien, bailaré por tanto amarme, perdón Quisiera llamar las estrellas, para regalarme una vez Que abrí tus noches y anuales, en el cielo, en el cielo, en el cielo No sé si me hagan sufrir, para siempre ser el calor Porque te arrepí en tus manos frías, y siempre te daré tu sonrisa Y si me hagan sufrir, para siempre ser el calor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!